Hola, soy Flor de María Cruz Martínez del grupo E075 de la maestría en ciencias de la educación del IEU. Y el tema que voy a comentar el día de hoy es qué es el pensamiento crítico. Para saber qué es el pensamiento crítico, primero debemos hacer un análisis de nosotros, quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos que hacer énfasis en que somos personas que nos identificamos como sujetos históricos, a pesar de que no conocemos la historia, debemos identificarnos como sujetos históricos que actuamos con conciencia histórica. Somos seres inacabados que estamos moldeados por la sociedad en la que vivimos. Debemos darnos cuenta, hacer un análisis, reflexionar sobre las condiciones en las que nosotros vivimos. Somos, en realidad, somos seres alienados por la sociedad. Hacemos un análisis o recapitulemos. Nuestra civilización permaneció por más de 7.000 años antes de la llegada de los europeos. Cuando los europeos llegan, se da un choque brutal entre las dos civilizaciones, desapareciendo prácticamente a la nuestra, que sufrió graves daños, sobre todo en cuanto a nuestra conciencia histórica. Entonces, desde ahí debemos empezar a reconocernos, reconocer el despojo que hemos sufrido. ¿Cuál despojo? Pues el que sufrimos desde el lenguaje, paradigmas, formas de ver la vida, formas de vida. Entonces, cuando llegan los europeos, cambian todo lo que existía en nuestra sociedad anterior. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir en comunalidad, en compartir. Cuando ellos llegan, traen ideas de individualidad, de ambición, de egoísmo. Y a través del sometimiento, la violencia, logran hacer que olvidemos esa parte, que nos desubiquemos de quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo vivimos, cómo vemos el mundo. Y nos implantan ideas que ellos traen de individualidad, de formas de vida. Entonces, nosotros, con el paso del tiempo, pues nos alienamos con los medios de comunicación, con lo que vemos, y olvidamos lo que somos. Olvidamos nuestras verdaderas formas de vida. No nos damos cuenta, nadie nos lo dice, pasan los años, y llegamos a la época del neoliberalismo, donde nosotros producimos o somos mano de obra para los más ricos, quienes nos manipulan a través de las empresas. Nosotros somos manipulables, y, sin embargo, nos hacen creer que tenemos que desarrollar ciertos valores, como la laboriosidad. Si ya somos explotados, somos marginados, y todavía nos dicen que tenemos que ser laboriosos, cuando quienes nos están explotando no lo son. Individualismo. Casi, casi nos fomentan que siempre tenemos que estar en competencia unos con el otro, uno con el otro, tienes que ser mejor que aquel, ¿para qué? Pues para que tú te sientas bien. Y, en realidad, nos implantan esa idea del individualismo, porque nosotros deberíamos vivir en comunalidad, ser iguales todos, ¿no? Porque, en realidad, así somos, somos iguales, no tenemos por qué siempre sobresalir sobre otros. La disciplina. Tenemos que ser seres disciplinados, que nos acatemos a lo que nos dicen, a cómo tenemos que comportarnos. Nada de que vamos a buscar la manera de trabajar en conjunto. No. Ya se dijo que es individual, y tú tienes que disciplinarte a eso. Estos valores, pues, nos han llevado a la dominación, porque, pues, lamentablemente, no hemos sabido llevarle la contra, ¿no? Siempre hemos obedecido, pues, los tres valores que se comentaban. Y nos han llevado a la dominación, al sometimiento, a que no decimos nada. Ah, nos dijeron que eso es lo que está de moda. Ah, pues, vamos a comprarlo. ¿Cómo lo vamos a comprar? Pues, vamos a trabajar para, para, para tenerlo. Vamos a hacer lo que ellos dicen. Si ellos sacan tal anuncio en la televisión, tal medio publicitario, pues, ya porque ellos lo dicen, se va a ver bien, va a estar bien. Yo me voy a sentir bien. Creo que yo me voy a sentir bien, porque ellos lo dicen. Sin embargo, no nos damos cuenta que nada de eso tendríamos por qué acatarlo o hacerlo, sino que deberíamos vivir en comunalidad, tener otro tipo de valores que nos lleven a eso, a la compartencia, a darnos cuenta de que en realidad estamos siendo explotados, estamos siendo denigrados, y nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Tenemos que, que reflexionar. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Por qué dejamos de vivir así? ¿Era bueno para nosotros? Nosotros teníamos mucho, se daba mucho el equilibrio. En algunas comunidades de Oaxaca todavía se da, ¿no? Vivir en equilibrio y en armonía. No significa vivir en constante competencia o disciplinado, siendo laborioso para beneficiar a otros, no tener personalidad. No. Y vivir en equilibrio y en armonía, pues nos remonta a cómo vivía antes. Por ahí no sé si se las observa. Se daba una... Un equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo que soy y lo que pienso, lo que siento. Y también se daba un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Sí, somos seres que pensamos, pero también somos seres que sentimos. Esto, pues nos conducía al equilibrio y a la armonía. ¿Cómo lo hacían? Pues que nosotros nos identificamos en la parte espiritual como parte de un todo en interdependencia, unos con otros y también con la naturaleza. Nos identificábamos como algo interdependiente, ¿no? Todos dependemos unos de otros. Nosotros teníamos la idea de cuidar de la naturaleza, porque sabemos, sabemos, y en la actividad también lo sabemos, que no vamos a poder vivir sin ella. Y nosotros dependemos de ella y así también la naturaleza depende de que nosotros la cuidemos. Y esa parte de espiritualidad, pues se ha olvidado mucho, ¿no? Nos han dejado en la ignorancia y en la dominación cultural. Nos han dicho que es imposible enfrentar la vida en libertad. Y sí, es imposible. Por eso es que nosotros debemos formar la comunalidad. Entonces entra aquí el pensamiento crítico. Es cuando nosotros nos damos cuenta de eso. Pero el pensamiento crítico no nada más se van a quedar en que, ah, ya me di cuenta. Ahora, la práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a desarrollar ese pensamiento crítico en la práctica? ¿A través de qué? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé que tengo que cuidar la naturaleza. Ah, pero voy a seguir comprando agua embotellada. O ya sé que tales animales están en peligro de extinción. Ah, pero no, eso no lo voy a, no lo puedo cambiar yo. Y sí es cierto, no se puede cambiar de manera individual, pero volvemos a la comunalidad. En conjunto sí podemos lograr el cambio. ¿Cómo? Si nosotros desarrollamos el pensamiento crítico y no nada más una persona. Tenemos que ser en comunidad quienes lo desarrollen. Darnos cuenta de que el neoliberalismo nos está matando. Nos está vendiendo enfermedad en botellas de refresco, en alimentos procesados. Nosotros no teníamos ninguna necesidad de consumirlos. En nuestra comunidad podemos producir todos esos alimentos y ser autosuficientes. Incluso regresar a la época en la que lo que se consumía, lo que se producía. Pero para eso tenemos que reflexionar, darnos cuenta de con qué nos están bombardeando con la publicidad. ¿Qué nos están vendiendo? ¿Por qué lo están haciendo? Pues se están enriqueciendo a costa de que nosotros estamos comprando lo que nos hace daño, lo que nos afecta. Y no nos damos cuenta. Con el pensamiento crítico vamos a decir, bueno, ¿por qué me están vendiendo esto? ¿Por qué? ¿Qué ganan ellos? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, es eso, más que nada, el pensamiento crítico. Son actos sociales de organización y de lucha por conquistar la libertad que nos ha sido robada por el capital. No somos libres. Creemos que somos libres. Creemos que podemos hacer lo que nosotros queremos, pero sabemos que no es así. No somos libres ni de hablar la lengua originaria que era la que nosotros hablábamos. No somos libres, pero ni de vestirnos de acuerdo a cómo nosotros nos vestíamos, sino que ya hemos sido conquistados hasta en esa parte, ¿no? Sometidos más que nada hasta la forma de hablar, de vestir, porque en la actualidad, si tú hablas alguna lengua indígena, eres mal visto. Eres, ay, ¿por qué hablas eso si nosotros ya hablamos español? Cuando esa es nuestra lengua originaria, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es cuando ya nosotros nos damos cuenta qué actos sociales en comunidad vamos a realizar para conquistar esa libertad que nos ha sido robada. Y no nada más es de que, bueno, vamos a cuidar el bosque o vamos a hacer... No, va más allá. Es un análisis que vamos a hacer en conjunto. No se puede hacer... Sí podemos empezarlo, uno, y transmitirlo a los demás, pero no lo puede hacer uno solo. Puedo yo decir, no voy a consumir refresco hoy, voy a dejar de consumir ciertos productos, me voy a dedicar a vivir de tal forma, pero es uno. Y un cambio individual no sirve. Sirve el cambio en comunidad. Entonces, tenemos que buscar esa emancipación, esa liberación del sometimiento en el que estamos. Y lo primero que tenemos que hacer es pues darnos cuenta, invitar a las demás personas, buscar que las demás personas les interese salir de ese sometimiento en el que estamos. Entonces, tomando en cuenta que somos maestros, podemos hacer mucho, mucho por liberarnos de este sometimiento en el que hemos estado. También, por lo mismo que somos maestros, pues acudimos a comunidades en las que están alienados completamente y no se dan cuenta. Si a uno cuesta trabajo darse cuenta, ¿no?, de que, sí, sí es cierto, estamos completamente alienados, ir a las comunidades y decirles y tratar de abrirles los ojos, pues es un poco más difícil. Si se puede, lo podemos lograr porque muchas personas en las comunidades incluso no están tan alienadas como nosotras y es entonces donde podemos apoyarnos. Pero nada de esto va a servir si no se lleva a la práctica. Algo primordial en cuanto al pensamiento crítico, pues es la práctica. De nada me sirve yo estar emancipado de pensamiento si no lo estoy en la práctica. Y es ahí donde cuesta mucho trabajo alcanzar esa parte. Eso sería lo que yo puedo comentar en cuanto a pensamiento crítico. Es eso, buscar la liberación del sometimiento en el que estamos. Hacer el análisis del sometimiento al que hemos sido expuestos por siglos, no nada más ahora. Sino que han sido siglos desde la época de la llegada de los europeos. Eso sería lo que yo podría comentar.